Ya ya ya, parado, parado, tan parado Ay bech Y ahora como Pedro vomita Es el pasticho huevon Es el pasticho huevon Porra que no ha salido la carne Ay Diga Mira como vomita Te acuerdas mie la caminata huevon cuando ves este video mamajuevo Mecerro Fala, es que yo se ríe porque ya sabes que Glenta Fala Fala Bota el pasticho no jodas, bota puro refresco, esto ya agarrao Ya ves pa que vomita se le quita Dale chifo ¡HA MIERDAAAA! Pero bueno Pedro Pero buen poco de leche 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 Ya se le pasó Ya se le pasó Pero eh, ese es el de pasticho huevon Ese es el de las carotas blancas que dice que es pasticho Eh ya se le quedo Ya se me quito Ya se le quito que Ah bueno, ya te di Es que hay que revisar la consola Eh marico, la luz huevon, la luz Bueno, ya ha pasado Samo, jodió Exacto Un saludo a la camara que es lo que cubre huevon Váyalo, tómalo Estoy afando y se reacció otro Ya se acabo compadre Ya se acabo Poneme que compremos otro pey No, enrollalo huevon Ey que huello Te enviaron por moneditas Me cuento Ya esta bueno, el loco El loco, el loco El loco, malo Uuuu